Saqué a las perritas afuera Mira que la mini traía una calceta Ay, estas niñas Las acabo de sacar afuera para que vayan al baño Y me quedo viendo a la puerta porque está bien frío El aire está corriendo Mi suegrita y mi cuñada van a ir a la tienda Allá están paradas Déjenme las dejo un ratito afuera Hola mis chicas Y mis chicos bellos, ¿cómo están? Buenos y bendecidos días por este lado Feliz día dominguito rico, gracias a Dios Disculpen esta voz mis chicas En verdad que se me cerró bastante la garganta en el viaje Yo iba bien Yo no iba con esta voz Yo no me sentía mal Yo iba muy bien de todo Iba muy bien de todo Y regresé así con esta voz Ayer me sentía tan mal mis chicas En verdad que se me notaba Se me miraba Y se notaba el cansancio que yo tenía Hasta mi cuñada me dijo ¿Sabes qué? Tú no te sientes bien Y le digo no, no me estoy sintiendo nada bien Y pues me sentía cansada La garganta me dolía un chorro Ayer bastante todo esto en la cabeza Y pues regresé bien mala Ya como casi a la mitad del camino Ya de regreso Ya de regreso a mí ya me estaba dando esto Y pues sí me estaba sintiendo bien mal Y ayer no me la pasé nada bien Ayer fue un día muy emocionante Muy bonito, muy bendecido Con muchas alegrías Con mucho entusiasmo Con mucha felicidad Y yo me estaba sintiendo así Y hasta estaba diciendo Ay Dios mío ¿Por qué me estoy sintiendo así? Que en este día tan especial Que quisiera estar gritando Contenta Brincando Sonriendo Y no podía Mi chicas En verdad que me sentía Demasiado Pero demasiado mal Me tomé un alcance Mi mami se fue con mi hermana Ya como a las 8 o 9 de la noche Se fueron Y yo lo que hice Fue tomarme un alcance De eso de la gripa Congestión Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Dolor de todo Me lo tomé Y me fui a acostar Yo como a la hora que se fueron mis papás 8 o 9 No me acuerdo a qué horas fue Yo a esa hora que se fueron Mis chicas Yo me quedé bien Pero bien dormida Y ahorita yo ya me siento mucho Pero mucho mejor Ya no tengo dolor de cabeza Ya no me duele nada Lo único que me quedó Es este picazón Y lo ronco De mi garganta Pero de ahí De lo demás Estoy bien No tengo fiebre Nunca me ha dado Nunca me dio fiebre Nada más dolor de cabeza Y pues como que el malestar De la garganta Pero sí mis chicas Hoy estamos al día domingo Vamos a ir con mi Con mis papás Con mi hermana A la casa de mi hermana Vamos a ir Porque mi mami va a cocinar Un guisado Muy tradicional Muy rico De guerrero Que es aporreado Para todas las personitas Que no saben Que es aporreado Para las personitas Que viven en otros países Aporreado Es un guiso De carne seca Con huevo Y salsa Y frijoles Lo vamos a acompañar Con frijoles Y allá En el norte Como Monterrey Para esos lados Del norte De México Lo conocen Como machacado Pero creo que allá En esos lugares De México Lo hacen Con puro Carne seca Y huevo No lo hacen Con salsa Y allá del guerrero Lo hacemos con salsa Así que mi mami Trae todo listo Para hacer ese rico Guisado tradicional De nuestro pueblo Y ya trae la carne seca La puso a secar Allá en su casita En el sol La trae bien seca Y pues allá Va a hacer ese guiso Bien rico Así que es lo que Vamos a hacer A rato Vamos a ir para allá Y pues vamos a estar Conviviendo un rato En familia Y pues mi mami Nos invitó a comer Así que para allá vamos Y aparte También que Mr. Gringo Va a ir a instalarle A mi hermana Su secadora Ya tiene la secadora Mi hermana Pero creo que es Un poquito más grande Que la lavadora Así que no la puede Sentar arriba Y Mr. Gringo Creo que le va a poner Un pedazo de Como le siguiera Como un Una repisa Para sentar La secadora Y no esté arriba De la lavadora Porque pues obvio La secadora Es más grande Así que Mr. Gringo Va a instalarle eso Le va a hacer ese trabajo A mi hermana Y pues vamos a aprovechar De estar allí En familia Y estar un rato Con mis papás Y pues eso se va a hacer Como a las 12 Más o menos Mr. Gringo Está cocinando algo Para desayunar Y ya pues más ratito Nos vamos Yo ya me bañé Me bañé bien tempranito Para pues que Esta enfermedad Se me vaya Y pues ya me puse De arreglarme Y muchísimas gracias Aprovechito Aprovechito a los que estén Comiendo Y mi café Mi café Lo tengo aquí De este lado Ahorita me lo acabo De hacer Y le puse Cremita de esta Que es la Brown Sugar De avena Y pues me lo voy a tomar Mientras me arreglo Hago un poquito De que hacer Voy a organizar bien La sala Porque ahorita Hay un desastre En la sala Están los cojines Todos tirados Por todos lados Los cojines Las cobijas Está todo regado Por todos lados Así que ahorita Me voy a poner A limpiar De este lado De aquí Y para dejar La casa organizada Y para cuando ya Regresemos La casita Se vea bien Bien organizada Bien bonita Y no se vea El tiradero Luego entrando a la casa Así que es lo que voy a hacer A limpiar toda esta área Se los voy a enseñar Cómo está Nada más para que vean Que ayer No me sentía nada de bien Y nada más me dejé Este desastre así Y me fui A acostar Y a dormir Y ya Dije Ya mañana será otro día Mañana lo limpio Así que les voy a enseñar El desastre Que tenemos en esta sala Pero como les digo Ya estaba muerta Les enseño por aquí La nina está arriba Del control Estás calientita Mi amosito Miren Voy a limpiar toda esta área Eso lo voy a quitar Este lado voy a organizar Los cojines Que estén paraditos Y acolchonaditos De aquel lado también De este lado Esta bolsa la voy a quitar Y pues voy a Voy a dejar mi casa organizada Antes de irnos Para allá Con mi hermana Y mamá Rosa Y papá Juan Y pues toda la familia Así que déjenme Acomodo esto de voladita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy lista Mis chicas Ya me arreglé Más o menos Esta cara Pero lo único Que no me voy a hacer Y lo que me va a hacer falta Por el momento Yo creo que me tengo Que parar a una tienda Y comprarme Mi rizador de pestañas Porque no lo encuentro Por ningún lado El rosita Que yo siempre uso El que siempre me gusta usar Y el que me gusta Como me deja Mis pestañas rizadas No lo encuentro Por ningún lado Ya le pregunté A Emily Porque Emily Es la que siempre Me agarra mis cosas Y me las pierde Y luego las pone En otros lados Que no sé dónde están Y pues ya lo busqué Por todos lados Y nada más No lo puedo encontrar Mis chicas Así que me voy a ir Con mis pestañas Agachadas Por el momento Porque pues no lo encuentro Por ningún Por ningún lado Ya busqué aquí Ya busqué ahí En mi closet Ya busqué por todos lados Y nada de nada Pero bueno Ni modo Me voy a ir Con las pestañas Así por el momento Como les digo Ya yo creo Que ahorita A ver si me puedo Ir a una tienda Y comprarme uno Y esconderlo Profundamente Porque esos Se pierden Dios mío De volada Así que Pues ya terminé Les voy a enseñar Lo que traigo puesto Déjenme les enseño aquí Para no ir en el espejo A ver Les voy a enseñar Lo que traigo puesto Traigo esta blusita Que la compré En la Marshalls Está bien bonita Fuimos con mi hermana Mi hermana también Se trajo una Está bien calientita Le puse una camisita Abajo Y me la iba a poner Abierta Pero como que siento Que luce más bonita Cerradita De los botones Y pues Está larguita De atrás Y tiene como Esta textura Pueden ver los cuadritos Está bien suavecita Y me gusta bastante Así que Esto es lo que llevo puesto Algo muy cómodo Calientito Mis zapatos Esos son los zapatos Y pues ahorita Que venga Mr. Bingo Nos vamos Porque fui a Home Depot A comprar Un tape Unos cables Para conectar La secadora De mi hermana Para instalarla Y pues Fue de voladita Compré esas cuantas cositas Y pues ya que venga Nos vamos Ya estoy lista Como les digo Nada más las pestañas De aguacero Las voy a llevar Así todas agachadas Porque si me pongo Rimmer Máscara Así como las tengo Se me ven bien feas Mejor llevarlas Así no tan pronunciadas Y pues se pierde Un poquito La Que las traigo De aguacero Pero si mis chicas Ya nos vamos En un ratito más Ya está Emily lista Ven Mira Apenas te iba a enseñar Que que guapa te ves No Ya me voy Vámonos Ok papá Vámonos 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 Que todas Los perritos Y todo Ay mi amor Vámonos papi Ya nos vamos Toda la familia Mis chicas Ya nos vamos Todos Con mamá Rosa Ahora nos vamos A la otra casa A juntarnos A comer bien rico Mi mami echó Tortillas a mano E hizo una rica Carnita en salsa Así que pues Ya nos están esperando Y nosotros Todavía nos salimos No ustedes se quedan Mamá Ahorita venimos Como amanecimos Este día de hoy Súper soleado Súper bonito Súper pretty Mister gringo Allá anda Poniendo toda Su herramienta Para instalarle La sacadora A mi hermana Aquí viene mi güey Vámonos papachito Vámonos Mi amor Que guay El pelo Su pelo sexy Claro que sí Claro que sí Que ya se lo quiero mochar Dile Que ya se lo quiero mochar Otra vez le estoy diciendo Papa ya Necesitas un buen Haircut Un buen corte De pelo Porque ese pelo Ya está Todo hecho Para todos lados Revuelto Y Adborotado Por todos lados Ya no tiene sentido Le voy a dar a cortar El pelo El día de hoy Se va a poner Bien guapote Muy guapo Lo voy a poner Ok papa Te voy a poner Muy guapo Ya nos vamos Estamos parando a Emily Como siempre Ya viene Emily Mi mamá ya me está Esperando Ay para que no traes suéter Vienes toda primaveral Mi mamá ya me está Esperando Ya no tengo que viajar Dos días para irte a ver Mamá Ya no tengo que viajar Dos días para irte a ver Nada más 40 minutos ¿Verdad que sí? Mamá Rosa está aquí ¿Verdad que crees eso? Ya no tenemos que viajar Tanto para vernos Ya tengo papeles Baby Ella tiene papeles Dice mi mamá Que ella tiene papeles Gracias a mi mamá Y al gringo Porque si no fuera por el gringo Yo no pudiera tampoco A pedirte Vámonos La Mari Con su ofre navideño Que cocinó mamá Rosa A ver mamá Cuéntanos La tos No me puede Hice aporreado Que salió muy bueno Con la carne del rancho ¿Verdad mami? Quedó mucha Ay mi mamá Hizo rico aporreado Bueno así le decimos En nuestro pueblo Mande Ahorita lo voy a probar Mira Hizo Machacado Machacado con huevo Pero tú le pones salsa ¿Y este qué es mami? Frijolitos Mi mamá andaba buscando Los frijoles Allí en mi casa Dice mi hija Todos los frijoles Y la huilota No que no ibas a comer huilota Calentate la huilota No yo quiero este El aporreado El machacado Todos estamos aquí reunidos No cabemos en la No cabemos en la cocina Mari Mari No cabemos en la cocina Necesitas una cocina más grande Mi mamá Se van a acabar los bandidos Dice cocine, cocine Si me enfermé en la avenida Ya que veníamos ¿Verdad mami? ¿Sabes por qué? Con lo caliente y lo frío Si, si, si Por eso ¿Y las tortillas mami? ¿Las tortillas? ¿Ya hoy ya las echó? Ya, ya Acá la vas A ver ¿Ya las tiene aquí? Sí Mi mamá ha hecho tortillas ¿Pero las tengo que calentar mami? Yo hoy que sí Porque ya están fritas Mi mamá ha hecho tortillas Ya tiene rato Ah, sí Sí las voy a calentar ahorita Ahorita las caliento Ahorita las caliento mamacita Los frijoles Estimé tiene lumbar ¿Ya tiene? Ya, ya tiene Mister gringo va a probar El El plato del rancho Es machacado con huevo Es meat and eggs baby En salsa Lo hizo mamá rosa Especialmente del rancho ¿Verdad mami? Sí ¿Es spicy ma? ¿Es picoso ma? Sí, picoso Si picocito Es un poco spicy baby Es muy caliente Es caliente Sí, es caliente Con homemade tortillas ¿Verdad papá? Su mero mole Yo también me voy a servir Nada más que al gringo No le pongo frijoles Porque pues él no come frijoles Pero yo sí me voy a echar Frijolitos Aquí están los frijolitos Es lo que vamos a comer Miren mi platito Qué rico se ve Pásenme una tortilla mi amor Y con tortillas hechas a mano Rico Aporreado Machacado Con huevo Y salsa No sé cuántas son Amán y Vi Cuántas calentan Yo creo que sí Porque no me gusta ¿No? No 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 Está picosa Digo Hija ¿Tenías un de ese enchufo y que se vino para acá o qué? No sé de quién es No Es el gringo No Ah mi mamá se trajo Se vino uno para acá Mi mamá se lo trajo Ahí lo tiene y trajo Ajá La mamá Aquí están mis gringo poniendo la repisa O la tabla que va a poner para sentar la secadora de gas Allá arriba Le decimos secadora de gas Aquí dice de gas Porque esa trabaja con gas para calentar Para secar la ropa ¿Sí? Por eso se le llama así Digo que se le dice secadora de gas Porque Oh sí Seca con gas Gas No es eléctrica Bueno es eléctrica pero no seca con electricidad Seca con gas ¿Con la de gas? Dicen que la de gas es la mejor que para secar ¿Sí? No sé ¿Por qué? No sé Pues a lo mejor es más caliente No sé Que sale mejor la ropa Sí Mi ser gringo trae toda su herramienta Ya él trae la idea Ajá Le pregunta a Marisa Ay yo no sé que haga Que él lo haga como él Piense que está bien Yo no sé Yo el cerebro tengo ahorita ¿Dónde lo tienes? Bloqueado Ah está bloqueado Tengo el cerebro bloqueado Ahí te lo pides Ay Cheval Oh El cerebro está frío ¿Qué es una tortilla? Oh Voy a Chami está frío Está frío Trate suéter Mi mamá viene saliendo de la casa Y le digo que está frío Voy a llevar a mi mamá a la tienda A comprar papaya Y otras cosas que le pone a su licuado ¿Qué más dijo? Pepino No Bueno no sé que ella le pone a su licuado Apio, papaya Manzana No sé Y vamos a ir a la tienda A que compre todo lo que ocupa Para hacerse mañana su licuado temprano Súbete acá Lo voy a llevar a mi carro Mi mamá no se ha subido a mi carro No Ah, ahora está abierto creo Creo ¿No? Sí Ahí no vas a brincar Ahí no vas a brincar Ahí subes el No sabes cuál pone El que quieras El ese No, el otro era Ah no Era el otro Ándale Vamos a ¿Qué vamos a comprar mamá? Papaya Ajá Y este Y quiero avena Ah, le pones avena también Y un pedazo de plátano ¿Qué es un licuado en la mañana que te haces? Ajá ¿Y la manzana también no? ¿O no? No, aunque sea nomás plátano con avena y la papaya Ah De preferencia es eso nada más Ok Ajá De plátano Yo pues así estoy acostumbrada en la mañana Sí pues Mi mamá siempre se hace su licuadito de desayuno Y ya comes después para el almuerzo Sí, porque así estoy acostumbrada Como me levanto temprano Sí ma Yo quiero como algo Como algo que te caiga la panza Ligidito Ajá Como eso pues No, y eso te llena para toda la mañana Ajá Ese licuado de mamá Sí Ok Vamos aquí a Rancho, estás cerquita ¿Estás cerquita aquí? Sí Acá está atrás Tu papá decía que fuéramos caminando No, está frío Sí Sí se siente frío Es que yo tengo ganas ahorita Está el bolillo calientito A ver Pero bueno Lo están sacando calientito de la Del horno ahorita Vamos ¿No vas a sacar una bolsita mami? Échale una bolsita Para que te lleves un bolsito La avena La avena está del otro lado Un agua, nada más y ya Ya traemos todas las compritas de mi mamá Y mi mamá está bien contenta porque vio todas las tiendas que le gustan ¿A mami? Sí Está bien emocionada porque dice que está todo aquí alrededor Sí Creo que yo nunca había venido de este lado Y no sé qué hay Hay muchas cosas aquí A toda la orilla O sea es un shopping Y está la casa al cerquitito Bien cerquita mamá Mira, allá está la Michoacana enfrente Esa es la Michoacana Uy Chávez La carnicería Ajá Ahí está Esa es al frente Ajá, la que está allá Como si quieres venir a comprar carne o lo que sea Ay no, todo está cerquita Está hasta una pizzería acá de Cicis Desde atrás El bufet Ajá Pagas y comes todo lo que quieras Yo no sabía que tanto había pero hay bastantes No habías venido por aquí, ¿verdad? Yo siempre nada más llego de la casa de la Mari Pero yo no había caminado bien así para fisgonear Por aquí no Y mi mamá se ha sorprendido Yo también estoy sorprendida que hay bastantes cosas Hay un montón Por razón el huachito ese que viene para acá Andar O sea, caminando, ¿verdad? Sí Jorjito Ajá Se viene para acá Cuando quiere comer algo Se viene caminando Pues Porque está bien cerquita Está bien céntrica tú aquí, mami Ok, ya nos vamos Tan parranderos que hacemos con Juan A mi mamá sí le gusta mucho andar para ir para acá Sí Caminando Y mira andar desde bien Y vienen los climas bonitos Ya ves que esa semana que viene ya no va a ser nada de frío Va a estar bien caliente Es cuando tienen que aprovechar Ahí donde dice Wimstop Ahí venden puras salitas, mamá Te venden tus salitas y tus papas Uy, chaval Bien ricas que está ese restaurante No, 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 no Sí, mami Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y le haces tú Sí, 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 sí Ay, amor Cuánta cosa hay aquí Está todo lleno aquí Ahí está el Family Dollar Mira, mamá También No, hombre Muchísimo que tú puedas venir caminar con mi papi Para si te quieres venir a distraer Ya que va a estar Dice que a los seis meses va a estar aquí Que no Te lo voy a renovar y te regresas de nuevo Dice que a los seis meses se va a quedar Espera Que tiene seis meses que se va a quedar aquí Ay, no Ok, mi chica, ya nos vamos Nada más venimos a comprar la papayita de mi mami Que yo estoy acostumbrada a hacerme un licuado Un licuadito Sí, yo sé En la casa cuando yo estaba allá con ella Ellos se desayunan eso Su licuadito de papaya con avena Mira, ay, no ¿Ya ya llegamos? Ay, no, no, no puede ser Ahí se ve el carro de Brenda Ajá ¿Y? Ay, no Ay, no Ay, no Se quedó emocionada Me quedé bien emocionada De que, pues Aquí sí es fácil de salir más y de caminar Ajá Y allá en mi rancho sí ocupas carro A fuerzas Porque allá tienes que salir y pues La única que tengo que cruzar es este pedacito Nada más Sí, es este pedacito Ajá Y que no es nada peligroso porque tienes banqueta Y no Es banqueta, me puedo venir por toda la banqueta Ajá Ay, no, no, no Se quedó contenta mi mami Sí ¿Por qué? Y ya no me la voy a poder llevar para mi rancho No, también También Ok, ya llegamos Ya vamos a tener el cuarto Ya Dile al gringo Dile al gringo No, es que mi mamá se vino bien pronto No alcanzó el gringo a terminarlo No, no lo terminó Pero no, así lo terminan un rato ¿Ves que está casi ya todo listo? Nada más de ponerle las paredes y ya Encara el colchón Yo quiero colchón duro Que no le gustó nada mi colchón aguado A mí me gusta aguado, mamá No, no, no A mí no me gustan duros No, a mí me gustan duros Y a mi mamá no le gustó nada mi colchón Dice que se sube Juan No, mami Es que a ellos les gusta bien firme Bien duro el colchón Y a mí no No, hombre Me quedé sorprendida Sí, Rosy ¿Y luego? Ay Está bien contenta mi mamá Que vos tenés todo aquí Ya llegamos, mi chicas Nada más fuimos a eso Allá tenemos las aguas Cuidado, mamá Es que me vine No me fijé que ahí está el escalón Ay, mami Ahí está el escalón Trae una caja de agua Mi mamá está bien emocionada, papá Ay, Juan Cuánta tiendita Está aquí nomás Está aquí al pie Caminando, ¿verdad, mami? Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Voy a venir el miércoles A ver a mi mami Yo también ¿Tú también? Y a la madre también Dile que gracias por la lavadora, hija Gracias Oh, thank you very much Que gracias al gringo por instalar la secadora De nada Thank you for your job, baby Ajá Servieta De nada Mande 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 Mis chicas Acabamos de llegar a la casa Ahorita son como las 7 y media Casi las 8 Y pues la pasamos Súper, súper bonito Allá con la familia Nos divertimos Platicamos Mi mamá No, mi chicas Mi mamá No se acaba de la felicidad Ya se los quiero repetir mil y una vez, mil y mil veces se los quiero decir que ni ella se la cree, no se acaba de dar la felicidad. Está tan contenta, se le sale por los ojos, se le sale por todos lados la felicidad que tiene. Así que verla feliz a ella nos hace feliz también a nosotros. Y pues la pasamos bien bonito con ella. Voy a ir el miércoles porque el jueves vamos a salir con el Mr. Gringo. Nos vamos a nuestra luna de miel. Lo que les había dicho de que íbamos a ir un fin de semana juntos y pues nosotros por allá. Así que voy a regresar a ver a mi mamá el miércoles voy a ir para allá. Y pues para pasar un rato con ella y pues estar ahí con ella. Así que pues esos son los planes antes de irme a mi luna de miel. Porque es todo el fin de semana. Nos regresamos, nos vamos el jueves y nos regresamos el domingo. Así que voy a tener muchos días fuera y pues no voy a estar cerca de mi mami ni la voy a ver hasta esos días. Todo ese fin de semana, todos esos días y el fin de semana no la voy a estar viendo. Así que le dije que iba a ir el miércoles. Pero eso es mis chicas, aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muchos besos a todos. Buenas noches y que descansen. Buenas noches.